esto debe de ser una parte importante de nuestra predicación que nos refiramos al pecado que expongamos el pecado en las vidas de aquellos a quienes predicamos nunca nadie será salvado hasta que el pecado sea expuesto nunca nadie será santificado y crecerá en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo hasta que el pecado sea expuesto es uno de los ministerios principales de la palabra de Dios exponer el pecado Romanos 3.20 Pablo dice que mediante la ley viene el conocimiento del pecado también se nos dice que en Romanos 7 no hubiéramos conocido el pecado si no hubiera sido por la ley y se nos dice entonces que uno de los ministerios principales de predicar la palabra de Dios y la ley es exponer el pecado así que expones el pecado conforme predicas la palabra cortas hasta el tuétano con la palabra de Dios hay una hay una hay estás penetrando el alma conforme predicas la palabra y después habla de reprender reprensión es un llamado al arrepentimiento es un llamado a un cambio de actitud y a un cambio de acción mira Jesús predicó de esta manera cuando leemos el sermón del monte él dijo tú has escuchado que os fue dicho pero yo te digo que si tienes odio en tu corazón ya has asesinado en tu corazón y él está penetrando hasta el alma y luego hay una advertencia de que si tú continúas con esa actitud irás al infierno por eso deben de ser reprendidos debe de haber reprensión en nuestra predicación después se exhorta para caleo esto es llamar llamar a una respuesta acerca de lo que ha sido dicho no es no es que solamente debas de mostrarles la verdad debe de haber este llamado a que hay una respuesta debe de haber un ruego un ruego por una respuesta y un ánimo al que escucha para ganarlos hacia la verdad de nuevo no es que únicamente debamos de decir lo correcto y preciso no podemos adoptar una actitud como predicadores en donde simplemente les mostramos la verdad y ellos pueden hacer lo que quieran con ella tómalo o déjalo no estamos exhortando estamos llamando estamos invitando estamos buscándoles les estamos buscando directamente el predicador debe de ser como un abogado en la corte debemos de traer nuestro caso hacer nuestro argumento poner a todos los testigos en frente Mateo Marcos Lucas y Juan y tromar de ellos el testimonio y luego ponerlo en registro público dejar nuestra evidencia la resurrección la ascensión y exaltación de Cristo entonces debemos tomar todos los otros testigos y cuando llegamos al final del juicio cuando hemos presentado nuestro juicio nuestro caso entonces estaremos delante del juez y debemos de llamar a un veredicto y debemos de ser tan persuasivos como podamos serlo porque cuando nos presentamos delante de él llamar para un veredicto favorable de parte del juicio del juez eso es lo que significa exhortar Jonathan Edwards el gran predicador se puede argumentar que el mejor predicador que ha nacido en tierra americana él tenía estos mismos tres tipos de encabezados en sus sermones y el número uno era la exposición porque interpretaba y explicaba lo que este pasaje decía y después número dos el segundo encabezado era la doctrina todo texto tiene doctología en él y entonces sacaría del texto la sana doctrina que está siendo enseñada ahí y después venía el tercer encabezado lo que Edwards le llamaba el uso que era la exhortación la implicación la aplicación y un académico de Jonathan Edwards decía que en los primeros dos lo único que Edwards estaba haciendo es que Edwards estaba poniéndole armas a su cañón pero era con el tercer encabezado los usos que él disparaba ese cañón y me hizo pensar cuántos predicadores cuántos sermones se les pasa tanto tiempo que simplemente están poniendo el arma en el cañón pero nunca disparan el cañón está lleno de de verbos está lleno de de estudio contextual pero no hay nada acerca de y que con esto en el sermón la exhortación es apelar es persuadir y este verbo significa llamar a alguien lo mismo que Pablo utiliza en 1 Corintios 9 y que somos llamados a ganar a todo hombre según de Corintios 5 esta misma palabra porque sabemos el temor de Dios y persuadimos a todo hombre porque si no hay persuasión no hay predicación y si no hay persuasión el punto es que no hay temor de Dios en el predicador porque si tememos al Señor persuadimos al hombre mira cuantas veces en el libro de hechos se utiliza esta misma palabra porque conforme Pablo iba y persuadía a sus oyentes para ganarlos pero mira como lo hace mira como debes de hacerlo con mucha paciencia paciencia macozumía en enfrentando resistencia permanecer debajo con un espíritu humilde en medio de la prueba porque seremos tratados con indiferencia muchas veces seremos tratados con rechazo y resistencia y esto me ha pasado y sé que te ha pasado a ti pero debe de ser con mucha paciencia e instrucción vida G debe de haber más enseñanza y más teología 1 Timoteo 3 2 debemos 2 1 Timoteo 2 2 2 2 2 Gracias. 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 Y la indicación, incluso como en un contexto moderno, es como que vienen de este comité de púlpito y no quieren a un médico del alma, sino que simplemente a alguien que maneje la situación, alguien que les haga sentir bien acerca de su enfermedad. Entonces acumulan para sí maestros, escogen maestros conforme a sus propios deseos. ¿Por qué? Porque no quieren al expositor, no quieren al teólogo, ellos quieren al comunicador, quieren al coach de vida, quieren al gurú, al gurú de la vida. Entonces cuando tú te pares ahí, Timoteo, y prediques la palabra, y muestres, y traigas instrucción, enseñanza, como dice en el versículo 4, ¿qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Entonces, Pablo le da una advertencia de lo que van a pasar, y que es lo que va a pasar, apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Y apartarán es un verbo griego que se refiere a desgajar un hueso, a zafar un hueso. Y algunos van a zafar incluso su cuello, volteando de lo que tú les estás diciendo. Se van a sentar hasta atrás, se apilarán ahí atrás, van a sacar su celular, van a hacer lo que quieran, y lo que sea, con tal de no hacer contacto visual contigo, de manera que cuando tú, Timoteo, parecerá que tú eres invisible para ellos. Y este es el tipo de predicador que ellos no quieren, pero Timoteo, mira lo que te estoy mandando, este es el predicador que tú debes de ser. Porque han sido tan expertos a sus propios ojos, están algunos en responsabilidades de ancianos, están en la infraestructura de la iglesia, y mira, van a querer controlar al predicador. Y le van a querer decir qué es lo que deben de predicar y cómo lo deben de predicar. Me acuerdo de la historia de Martín Lloyd-Jones, cuando gente vino y él fue de Gales a Londres, a la capilla de Westminster, y le dijeron, ¿cómo es que quieres que reconstruyamos esta iglesia? Y tenían tantas cosas que pasaban en la iglesia. Y le dijo, mira, vamos a construir esta iglesia con la predicación expositiva y con la sana doctrina. Y conforme él fue llamado al ministerio, él le dijo a sus miembros, cuando era un médico, nunca dejé que el paciente escribiera la receta. Y no voy a comenzar ahora. Ustedes son el hombre de Dios, ustedes son hombres de Dios, y ustedes tienen el mensaje de Dios. Y si ellos no lo quieren, dales más. Esto es lo que Pablo está diciendo. Con paciencia e instrucción. Subraya la instrucción. Y entonces vemos al verbo imperativo. Versículos 3 y 4, prepara lo que viene en el versículo 5. Pero tú, es como si Pablo estuviera casi vivo viendo a Timoteo a los ojos y señalándolo. Pero tú, esto no puede ser más enfático. Sé sobrio. La palabra sobrio. Tiene la idea de no estar intoxicado. Y no se refiere a una sobriedad física, sino a una sobriedad mental. Timoteo, no debes de ser afectado por todo esto que pasa. Debes de tener una mente libre de la presión que vendrá sobre ti. Y no te intoxiques con el espíritu del tiempo, de la secularidad del tiempo. No alteres el ministerio que se te ha entregado. No dejes que ellos reemplacen la primacía de la predicación de Dios. Timoteo, tú permaneces sobrio. Y no te conviertas en alguien que simplemente está supliendo sus demandas. Y lo mismo es para nosotros. No tengo tiempo de que vayamos en todas mis historias. Y también no tenemos tiempo de que escuchemos todas las tuyas. Pero sabemos que la gente hará todo lo posible de sacarnos de la primacía de la predicación de la palabra de Dios. Y mediante eso no quieren que prediquemos el consejo completo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay sana doctrina. Así que tú seas sobrio, joven. Y no rasques sus oídos. Predica la verdad. Y en el siguiente imperativo le dice, sufre penalidades. Significa sufrir la maldad. Implica aguantar y perseverar en medio de la dificultad. Y está anticipando claramente las adversidades que van a venir conforme predica la palabra de Dios. En esencia, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, vas a ser el hombre más amado y más odiado en la ciudad. Van a ver gente que nombra a su hijo como tú y otros que van a nombrar a su perro como tú. Y esa es la paradoja del ministerio. Cuando jugaba a fútbol americano, y un día un hombre casi le arrancan la cabeza y sangre estaba saliendo de su nariz y de su boca y nuestro coach se le acercó y simplemente estaba tomando la sangre que había en la sangre en su mano y luego embarrándola en todo su jersey. Y les dice, dale un jersey del equipo porque nadie tiene un jersey del equipo hasta que haya sangre en el jersey del entrenamiento. y eso mismo pasa en el ministerio. ¿Por qué? Porque debes aguantar la adversidad. Y en la una de la tarde les dije, Calvino solo aguantó dos años, pudo estar un par de años en Ginebra. Solamente dos años predicando la palabra de Dios y Jonathan Edwards probablemente el líder del gran avivamiento y Whitefield también. El mayor movimiento del Espíritu de Dios después de 22 años Jonathan Edwards predicando en su iglesia fue sacado de ella con un 90% de los votos. Aguanta, aguanta. las penalidades. Bueno, él aguantó. Él se quedó para ser el pastor interino. Él se quedó. Mira, tenía tanta sangre en su jersey y después se fue a ser como como misionero y varias familias lo siguen a donde él estaba sirviendo para para darle más problemas a Edwards y aún así hace su mayor trabajo allá escribiendo una de las obras más profundas teológicamente que jamás han sido escritas. y mira cuando hablamos de Spurgeon quien no quería ser el príncipe de los predicadores como él lo fue y él sufrió en esa controversia y prácticamente murió de un corazón roto después de eso después del sufrimiento y del peso y la agonía que eso implicaba de tanta gente disfuncional en la iglesia aguanta las penalidades donde sea que Dios te envíe no hay un lugar sencillo mira mira no es que el el pasto sea más lindo del otro lado sino hay más hierba del otro lado es el único momento en que me aplauden en el sermón cuando hablo de esto a donde sea que vayas el diablo te va a estar esperando las fuerzas de la oscuridad te van a estar esperando y mira no vamos a rendirnos hasta que el juego se acabe vamos a aguantar las penalidades y después el siguiente imperativo es haz el trabajo de un evangelista haz esto significa perseguir un curso de acción eso significa que hay trabajo duro y el trabajo duro es el de un evangelista y el evangelista lo que hace es ganar almas para Jesucristo porque porque les llama al evangelio y les llama al arrepentimiento les llama a la fe cada me acuerdo cuando le golpeé a este púlpito y dije danos algunos hombres y salió tanto polvo de aquí como una bomba atómica nunca le han dado una aspirada a este púlpito y tenía un poco de pelo de MacArthur aquí un poco de de un poco un poco de 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 un poco 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 de Mediante la exposición de la palabra de Dios y tu predicación debes de hacer a Jesús como tu modelo de predicación y él les decía entra por el camino estrecho, entra por la puerta estrecha, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y en mí hallarán descanso, tomen mi yugo y aprendan de mí porque yo soy manso y humilde. Y encontrarán descanso para sus almas. Ese fue Jesús el que dijo que cualquier hombre que tenga sed venga a mí y que beba. Esos son llamados del evangelio. Fue Jesús el que dijo cualquiera que venga detrás de mí debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tú necesitas tener el verbo ven en cada predicación. Mira, lea Spurgeon, lea Whitefield, lea Ryle, lea cualquiera de estos hombres y todos ellos están llamando, rogando a que los hombres vengan a Cristo. Hace el trabajo de un evangelista. Escucha a Martin Law Jones. Escucha en su propio testimonio. Esto es del doctor. Por muchos años yo pensé que era un cristiano. Cuando he hecho no lo era. Eso fue después que vine a darme cuenta que ni siquiera era un cristiano. Y entonces me convertí en uno. Porque lo que necesitaba era predicación que me convenciera de pecado. Pero nunca la había escuchado. La predicación que teníamos siempre estaba basada en asumiendo de que todos éramos cristianos. Fin de la cita. Él ni siquiera fue convertido hasta sus años 20 y estaba en una iglesia de sana doctrina. Pero cuando se salió de la comunidad médica para entrar al ministerio y se casa con esta mujer y la primera que se convierte bajo su ministerio en Gales fue su propia esposa. Se casó con una mujer no creyente. Él ni siquiera sabía. Ella no sabía. Pero ella nunca había estado sentada bajo sermones que buscaran su alma. Que penetraran su alma. Y ella se dio cuenta que no había nacido de nuevo. Me encanta lo que dice Bethan acerca de Lloyd-Jones una vez. Ellos querían escuchar de ella acerca de su esposo. Y él dijo, tú nunca entenderías a mi esposo y a su predicación. Al menos que sepas dos cosas. Número uno, era un hombre de oración. Y número dos, era un evangelista. Y usó su exposición para ganar almas para Cristo. Cuando Lloyd-Jones el lunes salía hacia Inglaterra, a Gales y a varios otros púlpitos y para apoyar a otros predicadores a que empujara su ministerio. Él no salía con la serie de romanos que predicaba los viernes. Ni tampoco las exposiciones dominicales que estaban dirigidas al crecimiento de los creyentes. Tomaba los sermones del domingo por la tarde. Y eso es lo que llevaba en su portafolio. Más veces. ¿Por qué? Porque él era un evangelista. De corazón. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 17. Síganme. Y yo les haré pescadores de hombres. Si no estás pescando, no estás siguiéndolo. Por eso es que estamos todavía en la tierra. Para que tomemos más gente con nosotros desde el cielo conforme vamos para allá. Hagamos la obra del evangelio. La obra de un evangelista. Y esto nos lleva al último imperativo. Y quiero darle su propio encabezado. Y es el resumen de este encargo. Este es el fundamento de todo lo que se ha dicho. Cumple tu ministerio. Trae a un estado de plenitud, literalmente. Completar tu ministerio. Cumple con todo lo que te he dicho. Lo que es, es como decir, Timoteo, mira, si vas a cumplir con tu ministerio, debes de cumplir con los versículos 2 al 4, 2 al 5. ¿Por qué? Porque si vas a cumplir con tu ministerio, debes de predicar la palabra, toda la palabra. No puedes predicar nada más que la palabra. Timoteo, para cumplir con tu ministerio, necesitas predicar la verdad. Debes de redarguir, reprender, exhortar. Timoteo, para cumplir con tu ministerio, debes de tener una mente sobria. Y debes de sufrir penalidades y predicar el evangelio. Y traer más almas para Cristo. Y te darías cuenta como predicando y obedeciendo los versículos 2 al 3, esto limpiaría los problemas en tu iglesia. ¿Por qué? Cuando ellos, cuando esas personas que están ahí, que no son creyentes, vengan a Cristo, ellos van a ser un gran aliento para tu ministerio. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en iglesias, incluso en iglesias pequeñas, es porque la proporción de una iglesia que no tiene impacto es porque no estamos haciendo el trabajo de un evangelista. Y estamos dando permiso al diablo para que traiga a estos miembros de la iglesia no creyentes a que tengan una influencia en nosotros. Muchas de las dificultades desaparecerían. Así que, mi querido compañero de predicación, ¿esto describe tu predicación? Así es como predicas la palabra de Dios, expones la palabra de Dios. ¿Estás sin vergüenza en el púlpito? ¿Sientes el peso de la responsabilidad de parte de Dios? ¿Eres esa voz clamando en el desierto? ¿Llamas al arrepentimiento? ¿Llamas a la fe en Jesucristo? ¿Estás cumpliendo con tu ministerio de predicar la palabra? Quiero terminar con esto y he compartido otras veces en Shepherds Conference. Cuando Lutero estuvo en la dieta de Worms y también tradujo el Nuevo Testamento de los idiomas originales al alemán y se dio cuenta que la palabra de Dios estaba en el púlpito y le preguntó, Lutero, ¿cómo hiciste esto? Estás volteando de pies de cabeza a toda Europa. El papado está siendo... ¿Cómo es que has hecho esto? Lutero dijo esto. Escúchalo de nuevo. Simplemente enseñé, prediqué y escribí acerca de la palabra de Dios. De otra forma, no hice nada. Y mientras dormía, la palabra de Dios de manera tan grande debilitó el papado que ningún príncipe o... la palabra lo hizo todo. Que este sea nuestro testimonio, el que escriben en nuestra tumba. Que tenga tu día de nacimiento y tu día de muerte y que así diga arriba. Y que así diga arriba, la palabra lo hizo todo. Gracias. 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 Gracias.